Hola, bienvenidos al tutorial de preinscripción del sistema Siu Guaraní para el ingreso a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Para ingresar al sistema de preinscripción del Siu Guaraní, debe acceder al sitio web de la Facultad de Humanidades, que es www.fix.unju.edu.ar. Una vez que se encuentre dentro del mismo, ingresa al menú principal Ingresantes, opción Siu Guaraní preinscripción. La pantalla de inicio ofrece la posibilidad de dar de alto a un usuario, ingresar al sistema en caso de que ya se haya registrado y recuperar la clave de usuario. Alta de usuario Antes de comenzar el proceso, es necesario contar con una dirección de correo electrónico válida y que funcione correctamente. A través de la misma, se confirmará la cuenta y será posible recuperar la clave en caso de que sea necesario. Para registrar un nuevo usuario, haga clic en el botón Regístrate. Si no hay periodos de inscripción activos, no se podrá completar la acción, mostrándose una pantalla de error. Para crear un nuevo usuario, complete los campos solicitados. Con respecto a la clave, se presentan las siguientes consideraciones. La clave debe tener una longitud mínima de 6 caracteres y no puede ser igual al nombre de usuario. Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Una vez activada la cuenta, mediante este procedimiento, el usuario será redirigido a la operación de inicio y ya estará en condiciones de efectuar su preinscripción. Preinscripción Como primer paso, deberá elegir una carrera. Para ello, haciendo clic en el botón Elegir carrera, se desplegará una lista con las opciones disponibles en el periodo de inscripción correspondiente. Audio Jumbo Luego de elegir la primera carrera, si el sistema lo permite, se podrán elegir otras siguiendo el mismo procedimiento. Seguidamente, seleccione el turno preferido y presione Guardar. Audio Jumbo Datos sensales Una vez elegida al menos una carrera, aparecerá un menú a la izquierda de la operación para cargar una serie de datos sensales. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios. No es necesario cargar todos los campos obligatorios en una sola sesión, pero sí será requerido y controlado al momento de imprimir el comprobante, lo que constituye el paso final del proceso. Audio Jumbo Los antecedentes que se van cargando se ven reflejados en forma de lista, ordenados por fecha. Es posible editar y eliminar esos registros mediante los botones ubicados a nivel de cada fila. Audio Jumbo Audio Jumbo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!